Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a uno de los últimos, si no es el último, episodio de Knack 2. Lo dejamos aquí en el nexo, tenía pinta de que ya llegaba uno de los enemigos, si no el enemigo final. Y bueno, vamos a verificar si es de verdad el enemigo final o no. Primero íbamos a rescatar a la colega, a Katrina. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, pues ya sabéis, esquivamos. Perfecto. La onda, vamos a duken ahí. Venga, ábreme la puerta ya. Perfecto, seguimos, sigue peleando, tiene pinta de escena medio final. ¿Estás bien? ¿Qué? Cuando ya me había convencido de que había tomado la decisión correcta sobre nosotros, vas y haces algo así, es como para volverse loca. Te lo estás replanteando, ¿eh? No. ¿Estás segura? El ejército de Katrina ha sido destruido. Todo depende de vosotros. Sois lo único que se interpone entre Sander y New Heaven. Abba, ¿por qué está haciendo esto? Sé que es difícil de entender, pero cuando Marius aplastó a los altos goblins y a su civilización, y no hubo más batallas que luchar, contempló todo lo que había conseguido y se dio cuenta de que se había vuelto tan cruel como los altos goblins. Entonces supo que la humanidad necesitaba más la sabiduría que la fuerza. Marius tomó el camino de la paz, fundó la orden de los monjes y durante muchos años gobernaron a los humanos. Y empezamos a prosperar. La paz fue buena para los humanos, pero lo más importante es que se respetaba a los monjes. Pero cuando el tiempo de nuestro fundador terminó, también lo hizo la influencia de los monjes. Nuestras contribuciones a la humanidad cayeron en el olvido. Pronto la gente empezó a considerarnos excéntricos, o peor aún, gente extraña de una época pasada. Sander lo consideraba humillante. Creía que el poder era la única forma de recuperar el respeto. Sí, pero ¿y lo del ejército de antiguos robots? Aires de grandeza. ¿Avión? Avión. Estaremos detrás de vosotros. Vale, tiene pinta esto de ser el principio del juego. Quedan tres titanes. Que bien estar en casa, pero la recordaba diferente. Tal vez sea por el ejército invasor. Alabamos. Vale, de nuevo en casa. Trece, uno. Venga, vamos a darnos vida. Y vamos a ir destruyendo cositas. Y avanzando. No más. Vale. Esto no es nada bueno. Se abre el lateral. Vale, con un combo y un golpecito más está listo. Vamos a destruir los laterales. A ver si encontramos algo donde podernos meter. Nada. Aquí hay un secreto. Perfecto. ¿Escucháis cómo suena? ¿Escucháis cómo suena, no? Pues... ¡Oh! 16. No vamos a llegar. Creo que no vamos a terminar de conseguir el rubí. Qué lástima. Venga, eso ha solucionado. Vamos a coger esto. Vamos a... Traer esto para acá. Allí parece que todavía queda un punto de habilidad. Bueno, parece que no. O es una perla que se ha quedado ahí. Vale. Uno tiene... Uno tiene... Vamos a ir primero a por el que no tiene el escudo. Y ahora vamos a por el que tiene el escudo. A ver si quiere hacer el combo. Ahora... Sí. Vale. Hacia dónde vamos ahora. Que se abre. Por aquí, por el lateral aparece. Perfecto. Nos vamos para abajo. Vamos a mirar atrás. Por si hubiera algo. Nada. Aquí hay cosas. Hay que mirarlo todo. Que todo esté... Bien mirado. Aquí hay cosas. Allí a la izquierda parece que también hay cosas. Vale. No sé exactamente. Y lo repito a mi vez. Es una vez más. Vale. Perfecto. Aquí solo era el punto de habilidad. Y... Aquí... Sigue la historia. Vamos. Venga, venga. Me he cogido... Super ataque. Rápido. A ver si nos deja... A ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, máquina. A ver. ¿Usted, señor, se quiere... Quitado de en medio? Vale. Seguimos que van a reventar la ciudad. Esto creo que también me recuerda al NAC1. Que también sucedió algo parecido. O también estuvimos en la... En la ciudad peleando. Vale. Un Aryuke. Aduke. Para tu casa. Vale. Por ahora no pita nada. Así que... Tampoco... Habrá por aquí un secreto. Vale. No nos preocupa. Porque ya os digo. Nos pita. Porque tenemos el artefacto. Y podemos ir un poquito más rápido. Sin tener que buscar tantas cosas. Porque al tener el artefacto que descubre los secretos. En cuanto pasamos por el lado de algún secreto. Pues directamente... Nos pita. A ver si nos dejan estos pequeñines. A ver si nos dejan estos pequeñines. Que siempre me los corta. Parece que incluso esa máquina, el tanque, también ha evolucionado. Sí. Sí. Sí que he evolucionado. Nos cuesta más trabajo matarla. Antes no nos costaba tanto, la verdad. Vale. Pues sí. Parece que ha evolucionado. Ya os digo. Antes no nos costaba tanto trabajo eliminar a ese tanque. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Por ahí parece que hay uno de los megazor. Vale. Vale. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Ahí arriba. Son puntos de habilidades. Que no terminamos de rellenarlo. Y esto no lo podemos llevar a cualquier lado. No. Solo de un lado. Al otro. Vale. Están los dos puntos. ¿Y dónde hay un secreto? Que ha pitado. Vale. Ahora lo pillo. Y aquí abajo puede que haya algo. Efectivamente. Lo vi antes nada más subir a la plataforma. Pero bueno. Pensaba que no sería tan casi obvio. Así que sí. Era bastante obvio. Otra pieza. Otro trozo de agua marina. Subimos de nuevo. Que antes no pudimos hacerlo. ¿Por qué? Porque no teníamos levantado eso. Por aquí nada. Me voy a tener que hacer pequeño. Y vamos a seguir subiendo. 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 Hasta arriba. Del todo. Ya el Naxx se puede hacer grande. Y una intro. Empezaré por aquí. Tú eres algo frágil para lo que se cuece por aquí. Ojalá pudiera hacer más. ¿Hacer más? Tú descubriste lo que estaba ocurriendo. Encontraste el centro de control. Nos salvaste cuando estábamos perdidos. Le entregué a Sander el artefacto. ¿Y esos robots sobrealimentados de ahí? Por mi culpa también. Todos cometemos errores, Lucas. Lo que importa es lo que haces después. No puedo dejar de pensar. Que todo es por mi culpa. ¿Qué es lo que he hecho? ¡Agáchate! Arreglaremos esto, Lucas. Lo arreglaremos ahora. Vamos, lo arreglará Naxx. Nos lo arreglará... 3-2. Invasión repetida. Vale. Ahora sí creo. O parece. Que es lo mismo que pasó al principio del juego. Así que bueno, vamos. Sí, por eso quizás el nombre. Porque esto es lo primero con lo que empieza el juego. Vale. Todos los diamantes amarillos. Todo el poder amarillo. A ver. Hadouken, por favor. Voy a matar al otro porque me está dando dolor en mi cabeza. Por favor, quítese del medio. Anda, señor. Hadouken. Y ahora lo reviento. Vale. Y ahora viene... Otro que también quiere Hadouken, ¿no? Hadouken ahí. Vale. ¿Qué más? Vale, nada más. Siguiente. Madre mía. Vaya, vaya. Ah, nos tenemos que meter ahí debajo. Oh, qué buena imagen, tío. Pan, debajo. Vaya. A correr. No, no, podemos hacer grande, pero aquí sí. No lo hacemos grande. Y ahí... ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. Esto ocurre algo muy peculiar. Y a 10 que yo pensaba, o quería, meterme ahí y me dan a mí que me van a reventar antes de nada. Vale. A ver si somos capaces... Vamos a reventarlo. A ver si nos deja. Si nos dejara. No, no nos va a dejar. Es más, seguro que nos matan ahora ya. Creo que con la suerte que tenemos... Ahora sí. Vale. Perfecto. Vale. Y ahora se abre. En fin. Por cojones había que matar a los enemigos. Si no, nada más. Vale. Ahí... Eh... Quizás, a ver si he repetido... Pues está abierto, ¿no? Claro. Pues es como la misión... La primera misión con la que empezó... Con la que empezó el juego. Entonces... Eh... Bueno. Pues... Lo que hay es repetida. Simplemente que ahora tenemos un poquito más de habilidad. Sabemos utilizar... Sabemos utilizar las habilidades de NAC. Tenemos más habilidades. Y vamos a abrir una nueva habilidad. A ver, ¿qué hay por aquí? Más velocidad del Boomerang. Doble golpe. Oh, doble golpe del Boomerang. Sin pensármelo. Porque antes cuando tiraba un Boomerang. El otro Boomerang se quitaba. Es decir... Si tirabas un segundo Boomerang. El primer Boomerang se quitaba. Entonces, bueno. Nos viene bien. Espérate. Que me parecía que por aquí podría haber algo. No. Vale. Muy bien. Muy bien. Que maravilla. Que prodigio. Que maravilloso. Vamos a ver ahora. Vale. Voy con nave grande. Como digo. Siempre porque me da mucha más seguridad. Seguimos subiendo. Ya os digo. Esta parte la conocemos porque... Es... La primera misión que jugamos... Nada más empezar el juego. Ya que después de pasar esta primera misión ponía... Eh... Meses antes y tal y cual. O no sé qué. ¿Sabes? Entonces... Por narices... Tenemos que volver a repetirla. Uf. Vale. Esto listo. Voy a intentar... Este listo. Y ahora voy a ir a por este tranquilamente. Le quitamos el escudo. Y... Lo... Reventamos de dos golpes. Ahora... Vamos a antenar por aquí dentro. Uy. Sube. La cara. La cara esta de la cara me encanta. Cuando empiegan en plan... Joder. Me he quedado encerrado. Mi puta vida. Todo me pasa a mi loco. ¿Cómo? 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 Vamos, vamos, vamos. Rápido. Vamos a romperlo todo para hacernos grande. Aunque en este no había muchos pedazos para mí. Pero bueno. Menos. Me da una piedra. Me ha reventado. Miramos aquí. No hay nada. Por la izquierda. Vale. El poder amarillo. Como yo lo llamo. Uy. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momento. Ahora. Joder. Esto. Por ejemplo. Esto sí que no lo recuerdo. ¿Lo veis? Vale. Rompemos todo. Y nos hacemos grandes. Que si no es imposible. Vale. Aquí de nuevo. Abrimos la puerta. No hay cuadrado. Venga. Vamos a ver. Vamos a seguir haciendo los grandotes. Vamos a ver. ¿Qué tal se nos da este enemigo? Este es uno de los enemigos más complicadetes que te puedes encontrar. Aunque a la vez mejor acudirá el boomerang. Lo bueno. Bueno. Lo bueno en este caso. Del enemigo. No. No. Hacia nosotros. Es que. Predice. Super bien. Predice super bien. El lugar donde vamos. A caer. Vaya. Vaya, hombre. A ver si el boomerang le hace un pequeño efecto. Y lo que necesitamos. Vale. Pues eso. Es uno de los enemigos más difíciles que nos podemos. ¿Eh? ¿Dónde está? Uno de los enemigos más difíciles que nos podemos encontrar. Porque predice los movimientos y te tira el charquito ese. Que te revienta. No vamos a terminar. No vamos a poder conseguir el Naxx Rubi. Pero bueno. Quizá grabe un vídeo especial en plan. Naxx Rubi. Porque tengo ganas de verlo y de ponerlo en el canal. Pero bueno. Ya. Eso lo veremos. A ver señor. Me está usted calentando. Vale. Vamos a utilizar el boomerang. Que no os recuerdo si podríamos. Eh, 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 eh. Vale. Sí, sí podemos utilizar el boomerang dentro de lo que cabe. Para. Vámonos, vámonos, vámonos. Que no nos quite. Que no nos elimine. Como nos ha hecho. Bueno. Lo bueno es que. Si fallamos en esta parte. Tenemos un par de coches que podemos utilizar. Que podemos utilizar de manera extra. Para quitarle un poquito más de daño. Pero bueno. No me hubiera, no me hubiera gustado. Haber muerto ahí. No pasarla. Lo tengo. Lo que hicimos, lo que hicimos en la primera, en la primera vez. Cogimos la bola, le reventamos. Vale. No hacemos grande que no nos fiamos ni un pelo. Y aquí arriba. Vamos a utilizar ahora el cuadrado. Para utilizar la bola. Primero desengancharemos la viga. Y ahora. A pegar bolazos. Solucionado. Nos llevaremos a uno por el medio. Para empezar. Poto. Los dientes. Que buena cine. La batada. Ah no. Lo desenganchaba, es verdad. Que buenas imágenes. Que buena cinematografía. Facilidad autográfica. Vale. Y ahora que. Vamos a seguir avanzando. No me acuerdo donde se quedó esto. Quizás aquí. No puede ser. Aquí. Aquí quiero que se quedó. Pero como es lógico, no puede ser. Ahí está. Una escalada gigantesca. Vale. Uf, uf, uf. Madre mía. Que buena pinta, la verdad. Creo que he jodido. Vale. A ver si nos dejan subir. Vale. Joder. Que chulo es esto, tío. Está chulísimo. vale y aquí subimos a lo siguiente ya nos ha visto pero ¿qué hacemos? pues nada, realmente aquí no sabemos qué hacer vale, no, no, no ahora sí, vale, teníamos que ponernos dentro en la zona escondida pero eso es lo que hemos intentado antes mil veces y no lo hemos conseguido vale por aquí estamos en el corazón del personaje y tiene pinta de que nos tenemos que meter por aquí abajo a ver parecía que quizás incluso pudiera haber un secreto porque me ha parecido que saltaba algo por ahí ahora vale pues toma, en los dientes y ahora vamos a luchar a ese robot contra otro robot ya lo manejamos nosotros vale vale pisotón al l1 se cubre vale vale perfecto ahí vamos rápido mira pues sin problemas se avanza y ahora que hay que hacer aquí y para donde vamos vale a ver si la cámara me ayuda un poquito oh que bueno que bueno tío joder vale vamos a ver si hay que matar a los de arriba si no nos dejan avanzar si matamos a los de arriba sin problemas disparamos los misiles y si vemos problemas los pisamos incluso golpeamos fuerte vale estamos ahora en el campo de rugby como en batman y ahora vamos a pelear contra el enemigo final o eso esperamos o creemos vamos a pelear contra el enemigo final o que bueno tío me encanta ok mira solo aquí me encanta no tío bueno rompemos los dos y ahora saldrá el jefe del ativo ahora lo vas a dirigir para el mismo no? claro que bueno está super lejos, realmente eso no funciona así pero bueno, en este caso para el final del juego y la escena va de puta madre mía que me hará de preventarlo, loco que pasa? último empujón hay que hacer parece que es interminable vamos venga vale por aquí hay un secretito que ya lo he visto y lo metemos por aquí otra vez queremos el rubí bueno, ese nos vale también vale, seguimos vale aquí se puede coger a ver si lo quieren coger algún día a ver si me deja vale, solucionado eso explota y yo voy a coger porque no, fío y voy a reventar con los coches de lejos a ese robot y el último también lo reviento vale vale, buscamos por todos lados por si hubiera algún tipo de secreto que no hay así es siempre hay que mirar atrás en este juego en el NAC siempre hay partes atrás vale ahí podría bueno, venga voy a intentar conseguir el rubí al final me queda uno voy a sacrificar el rubí por el o mejor dicho gordo vaya, hombre no me va a dejar vale no ni se te ocurra ni se te ocurra matarme ahora que ya está esto solucionado fuera vámonos vale eso está habilitado eso está bien me hago pequeño porque hay que subirse aquí 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 más grande también aquí pequeño vale y ahora tiene pinta de que vamos a por el último aunque realmente bueno eran tres ya vamos equipo de asalto uno allá vamos y iniciando ataque manteniendo bajo el rango de detección del titán encontrando fuego cruzado vale enemigo de clase M identificado guapísimo la puta con la de verdad el asalto por tierra es enorme fuego enemigo aumentando estamos cargados y preparados haré fuego cuando estén más cerca pues ya puedes hacerlo y ahora que hago yo y ahora que hago yo Vale, aquí quedan más. Vale, hacia dónde vamos ahora... Parece que tenemos que entrar, pero el problema es que no veo por dónde hay que ir. Vale, parece que se tiene que habilitar la puerta esa, o es que nosotros tenemos que ir y con el cuadrado levantarla, ¿no? Vale, lo imaginaba. Espero, espero que me ven efectivamente ese poder. Vale. Vale, por aquí perfecto. Aquí también. Aquí también. No sé para qué sirve eso, pero... Pero bueno, lo mismo sirve para... A ver. Quizás tengamos que ir por aquí abajo... Nada. Vale. En el momento que sepamos qué tenemos que hacer... Todo está listo, pero... No, la puerta está abierta directamente. Simplemente nos han puesto ahí... Un supuesto acertijo que no era ni acertijo ni nada. Vale. A ver si nos deja a este personaje fuera. Fuera. Vale. Cogemos este punto de habilidad... Cogemos todo lo que nos ayude y... Nos vamos a ir. Por aquí también y por aquí arriba. Vale. Vamos a mirar que por aquí hubiera algo. No hay nada porque nos salta el arma del secreto. Y nos vamos detrás del colega. Vale. Hacemos ese salto para que todo lo amarillo... Todo el poder amarillo se venga pues hacia nosotros. Venga, rápido. Cogemos esto y nos lo vamos a llevar por si hiciera falta. Aunque ya no hace falta para nada. Ya... Ya somos una... Creo que al máximo de grande. Porque antes... Hay que hacer... Vale. Cuadrado. Y tiene... Y hay que moverse, ¿no? Vale. Directamente... Bueno, salvamos a gente. Y nos vamos para allá. Es seguro. Vale. Ah, vale. Volvemos atrás. Y se nos habilita el camino para entrar. Hoy la capital. Mañana el mundo. No te rindes fácilmente, ¿verdad? No esperaba otra cosa evidente que salvó al mundo. ¡Sander! ¡Esto se acaba ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo veremos! Venga, pues al día. La capital es mía. Vale. Y... La cuestión es... La cuestión... Es... ¿Qué hacemos con el pago este, tío? Vale. Hay que hacerse pequeño. Y aquí no. Vale. Hay que conectarlo por partes. Vale. Vale. Otro poquito de puño fuera. Vamos a darle otra vez. A ese. Vale. Perfecto. No me derrotarás tan fácilmente. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Tranquilo. Lo que hago, lo hago por toda la humanidad. Eh, eh. Me da a mi... Que vamos a tenerlo que mover aquí. Efectivamente. Ya... Creo que... Aquí hemos terminado un momento. así es vale, vamos a buscar por aquí si hubiera más vale, y ahora que carajo pinto yo allí vale, que hago en la leche vale y ahora hay que irse al otro lado vale donde hay más cañones aquí cuando está distraído se envía vamos un momento a otro punto de habilidad más velocidad de ataque más velocidad de ataque y más velocidad de boomerang pues más velocidad de boomerang vale le presentamos con el combo las piernas vale, hay que hacerlo rápido queda poco, venga queda poquito vale vale, vamos a terminar con él ya rápido al cuadrado perfecto muy bien muy bien, Nack has perdido Sander tu reinado ha terminado antes de empezar estás llorando no sé qué dará el juego así, ¿verdad? no sé qué dará el juego así, ¿verdad? ah, vale uf y qué decir mejor te lo cuento luego vamos que lo cuento y bueno bueno chavales pues vamos a dejarlo ahí porque parece que no termina así que bueno nos vemos en el próximo vídeo y bueno esperemos que quede ya poco porque la verdad es que no, pensábamos que quedábamos menos, así que nada, nos vemos y hasta la próxima.